Las 5 principales criptomonedas a observar esta semana En este video vamos a ver cuáles son esas 5 principales criptomonedas que tenemos que estar bajo supervisión porque van a tener unos movimientos considerables según Cointelegraph Ok, este es un video distinto, hace mucho tiempo los veníamos haciendo y ahora lo vamos a retomar Son análisis de precios y criptomonedas que nosotros vamos a poder tener en cuenta para así poder entrar y tomar algunas ganancias ya sean short o en long Ok, la primera criptomoneda es la más conocida y por no decir la más importante, Bitcoin Vamos a empezar con Bitcoin Bitcoin vemos que está actualmente en $31,398 y ha tenido una subida de 5.66% Tiene una dominancia del 45.45% Y ahora sí vamos a ver un poquito del gráfico Vamos a comenzar viendo el gráfico Bitcoin contra USDT o Tether con un tiempo de un día es decir, cada vela va a representar un día Cada una de estas velas que ustedes miran aquí representa un día Bueno, Bitcoin se desplomó por debajo de la media móvil exponencial de 20 días $30,459 La media móvil exponencial de 20 días vemos que es esta la de $30,459 que es esta azul ya que nosotros vemos aquí el 1 de junio Los alcistas intentaron que el precio volviera a superar la EMA de 20 días el 2 y el 3 de junio pero los bajistas no se dieron Igualmente los bajistas intentarán tirar el precio por debajo del fuerte soporte de $28,630 que es este precio que vamos aquí es el precio más bajo que ha tenido en esta lateralidad del precio Si lo consiguen, el par BTC-UST podría caer hasta el soporte vital de los $26,700 que prácticamente casi es este mechazo que nosotros vemos aquí Se espera que los compradores defiendan esta zona de soporte con todas sus fuerzas ya que si no lo consiguen, la tendencia bajista podría reanudarse Por otro lado, los alcistas tendrán que empujar y sostener el precio por encima de los $32,659 que es este de aquí, el último mechazo que ha tenido por aquí para sugerir que podría iniciarse una nueva tendencia alcista esperemos que así sea El impulso alcista podría retomarse si se rompe y se cierra por encima de la media móvil simple El par podría entonces subir hasta el objetivo de $36,688 y después hasta los $40,000 Si nosotros pasamos a la gráfica de 4 horas, igualmente Bitcoin contra Tether contra USDT nos muestra que la acción del precio se está comprimiendo aunque los alcistas superaron la EMA de 20 se enfrentan a una fuerte resistencia de la EMA de 50 Esto sugiere que los bajistas están activos en los niveles superiores Vemos la resistencia por aquí, esta línea roja es la EMA de 50 días Un pequeño aspecto positivo a favor de los alcistas es que no han permitido que el precio rompa por debajo del soporte de $29,282 Es decir que los alcistas no han dejado que el precio rompa este rango de los $29,282 que vemos el precio que está aquí, si nosotros nos vamos hasta acá El precio no ha bajado ese precio en las últimas horas, en los últimos días pero ya casi son unos mechazos más fuertes Si el precio sube desde el nivel actual y rompe por encima de la línea de tendencia a la baja los alcistas intentarán empujar el par hacia la EMA de 200 por el contrario, si el precio rompe por debajo de los $9,282 la siguiente marca podría ser los $28,630 La SMA vemos que es esta EMA de 200 que es esta de la de color verde Esto es en cuanto a Bitcoin Siempre vamos a tener que tener en cuenta el precio de esta gran criptomoneda que es la mamá o el papá de todas las criptomonedas Ahora vamos a seguir con la segunda criptomoneda Cardano o ADA Vemos que tiene un precio de 0.616 Y vamos a ver un poquito del gráfico Cardano rompió por encima de la línea de tendencia bajista el 31 de mayo Pero los alcistas no pudieron sostener los niveles más altos como se ve en la mecha larga de la vela del día Aunque los bajistas han defendido con éxito la línea de tendencia bajista un aspecto positivo menores que los alcistas han mantenido el par ADA USDT por encima de la EMA de 20 días 0.56 Vemos aquí que el precio tuvo una corrección y vemos que siempre se mantuvo por encima de este precio de la EMA de 20 días que es la línea de color azul Esto aumenta la posibilidad de una ruptura por encima de la línea de tendencia bajista Si esto sucede el par podría subir a la SMA de 50 días 0.67 donde los bajistas pueden volver a representar un fuerte desafío Una ruptura y cierre por encima de este nivel sugerirá un posible cambio de tendencia El par podría subir al nivel de ruptura de 0.74 que es esta de aquí Esperemos que eso le suceda a Cardano Contrariamente a esta suposición el precio baja y cae por debajo de 0.53 Los bajistas intentarán llevar el par a 0.50 y luego a 0.44 Esperemos que eso no suceda y el mercado ya empiece a hacerse un poquito más alcisa un poquito más bullish Entonces con respecto al gráfico diario Vamos a ver el gráfico de 4 horas Y vemos que nos muestra que el precio ha sido comprimido entre la SMA de 200 que es la verde y la SMA de 50 que es la de color rojo Está aquí en medio Está suprimiendo entre estas dos medias móviles La de 200 y la de 50 Pero es poco probable que este rango estrecho continúe por mucho tiempo Si los alcistas impulsan el precio por encima de la SMA de 200 el par podría intentar un repunte hasta los 0.64 que es prácticamente por aquí Si se rompe y se cierra por encima de este nivel se abrirán las puertas a un posible repunte hasta los 0.69 dólares Por el contrario si el precio baja y rompe por debajo de los 0.53 las ventas podrían tomar impulso y el par podría bajar a 0.50 y posteriormente a 0.47 Esto es prácticamente lo que nos dice la gráfica de 4 horas respecto a Cardano Vamos a continuar con la tercera cripto La tercera criptomoneda es Stellar o XLM En su gráfico de velas diarias Stellar o XLM subió por encima de la EMA de 20 días Vemos que sobrepasó esa EMA de 20 días que es la de color azul que era de 0.14 el 30 de mayo Lo que fue el primer indicio de que la presión de venta podría estar reduciéndose Los bajistas detuvieron el movimiento alcista cerca de la EMA de 50 días 0.15 Pero no han sido capaces de hundir y mantener el precio por debajo de la EMA de 20 días Es decir que aquí van ganando los alcistas porque no han dejado que baje después de la EMA de 20 días 0.1416 Esto sugiere que los alcistas están comprando las caídas hacia la EMA de 20 días Si los alcistas impulsan el precio por encima de la EMA de 50 Si superamos esta EMA de 50 la de color rojo Esto sugerirá el inicio de una recuperación sostenida El par XLM-USDT podría entonces intentar un repunde hasta los 0.18 Y posteriormente hasta la EMA de 200 días 0.21 Por aquí y por acá EMA de 50 días Y la de 200 Esta visión positiva se invalidará a corto plazo si el precio se vuelve hacia abajo y rompe por debajo de los 0.13 Este movimiento sugerirá que la demanda se agota en los niveles superiores Esto podría llevar al par a los 0.2 Esperemos que así no sea Si este soporte también se ve los bajistas intentarán reanudar la tendencia bajista hundiendo el par por debajo del nivel psicológico de 0.10 0.10 Vemos que está acá abajo Esperemos que no llegue acá y nos rompa este nivel Ahora ¿Qué nos dice el gráfico de 4 horas? En este gráfico nos muestra que el precio está operando dentro de un triángulo simétrico Aquí lo vemos el triángulo Si los alcistas empujan el precio por encima de la línea de resistencia del triángulo el par podría repuntar hasta los 0.15 y posteriormente intentar un repunte hasta el objetivo del patrón de los 0.17 Si lo rompe nos vamos para arriba Por otro lado si el precio baja desde el nivel actual los bajistas intentarán hundir el par por debajo de la línea de soporte del triángulo Si lo hacen la venta podría intensificarse y el par podría deslizarse hasta el fuerte soporte de 0.13 La cuarta criptomoneda es XMR o Monero Si nosotros observamos la gráfica diaria vemos que Monero no ha superado la S.M.A. de 50 días vemos que aquí no ha superado la línea roja de 202 dólares Puede haber tentado a los operadores de corto plazo a tomar ganancias eso ha hecho que el precio baje a la EMA de 20 días de 189 Vieron que el precio llegó a esta tomaron ganancias y por eso hicieron que el precio se desplome un poco Los alcistas intentan defender la EMA de 20 días pero la falta de un fuerte rebote desde ella sugiere una débil demanda Si el precio se mantiene por debajo de la EMA de 20 días la siguiente parada podría ser la línea de tendencia alcista Si se rompe y se cierra por debajo de este soporte el precio podría caer hasta los 167 dólares Mucho ojo Por el contrario si el precio rebota desde el nivel actual los compradores intentarán superar la zona de resistencia entre la EMA de 50 días y los 210 dólares Si lo consiguen el par XMR UST podría extender su subida hasta los 230 dólares ¿Quién no va a querer esta gran operación? Ahora el gráfico de 4 horas nos muestra que el par ha estado cayendo dentro de un canal descendente vemos este canal aquí entre la línea de resistencia y la línea de soporte lo que sugiere una pequeña ventaja para los vendedores si los bajistas hunden el precio por debajo del canal el impulso negativo puede aumentar y el par podría deslizarse hasta los 167 dólares aproximadamente por aquí alternativamente si el precio rebota fuera de la línea de soporte los compradores intentarán impulsar el par por encima del canal si logran hacer eso el par podría intentar nuevamente una ruptura por encima de la resistencia superior en 210 eso ha sido monero y por último pero no menos importante se encuentra MANA MANA la criptomoneda de Decentraland si observamos en el gráfico diario Decentraland MANA no ha logrado superar la EMA de 20 días de 1.6 dólares vemos que es la de línea azul 1.06 dólares durante los últimos días pero un aspecto positivo menor es que los alcistas no han cedido mucho terreno esto sugiere que los alcistas se están comprando en las caídas ya que anticipan un movimiento alcista si los alcistas impulsan el precio por encima de la EMA de 20 días si pasamos esta EMA de 20 días recuerden que es la de color azul sugerirá que los bajistas están perdiendo el control el par MANA USDT podría entonces subir hasta la resistencia superior de 1.36 este es un nivel importante a tener en cuenta ya que si se rompe y se cierra por encima de él podría indicar que se ha tocado fondo el par podría subir a los 1.68 dólares por el contrario si el precio baja y rompe por debajo de los 0.90 indicará que los bajistas no están dispuestos a ceder su ventaja el par podría volver a probar el soporte de los 0.60 muy abajo los bajistas tendrán que tirar el precio por debajo de ese soporte para indicar la reanudación de la tendencia bajista vemos este soporte que se saca abajo se rompe mucho ojo el gráfico de 4 horas nos muestra que el par ha estado operando dentro de un rango estrecho entre 0.90 y 1.4 vemos este de aquí 0.90 y 1.4 más o menos vemos este rango que ha venido lateralizando la EMA de 20 días en descenso y el RSI en territorio negativo sugieren una ligera ventaja para los vendedores vemos que el RSI también está por acá abajo en zona de descenso si los bajistas tiran el precio por debajo de los 0.94 el par podría caer hasta los 0.90 por el contrario si los asistas empujan el precio por encima de los 1.4 vemos aproximadamente vendría a ser por aquí esto sugirirá que la demanda superará a la oferta esto podría abrir las puertas a un posible repunte hasta la dura resistencia superior de 1.15 vemos la resistencia que se encuentra aquí en los 1.15 si el precio baja de este nivel el par podría oscilar entre los 0.90 y los 1.5 dólares durante algún tiempo más esto es en cuanto a mana de descentralar en gráficos diarios y de 4 horas esto es solamente un punto de vista del portal Cointelegraph no es ninguna recomendación de inversión ni mucho menos esto tómalo como información respecto al análisis técnico que estén haciendo y ya ustedes mismos decidan si invertir o no en estas criptomonedas son 5 criptomonedas que Cointelegraph nos dice que nosotros vamos a poder seguir de cerca esta semana y así tomar ganancias igualmente tiene su riesgo si no te quieres perder este tipo de videos este tipo de contenidos de análisis de precios de las 5 criptomonedas a observar cada semana te invito a que te suscribas al canal por acá abajo y actives por supuesto la campanita de notificaciones también te invito a que me sigas en mis redes sociales te las estaré dejando por acá abajo en la descripción son nuevas está el canal de Telegram oficial el Twitter y el Instagram así que te invito a que me vayas a seguir a esas redes sociales y no te pierdas nada de publicaciones y ningún contenido y noticias de criptomonedas este ha sido el video de hoy espero que les haya servido que les haya gustado regalame un like si fue así si tienes dudas déjamelas saber en los comentarios los leo y nada esto ha sido todo nos vemos en un próximo video ¡Gracias!